Salió mal Rodríguez, la tiene Martínez para Benítez, ale, 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 Benítez, 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 gol, 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 gol. De Huracán a los nueve, a los nueve en el arco sobre Avenida Madariaga. salió mal Rodríguez desde su arco la cosechó Martínez se la entregó a Benítez que se fue en forma vertical por los centrales cuando le salía Rodríguez la cacheteó con el revés del pie derecho para ponerla abajo al fondo de la red el arco que da sobre avenida Madariaga y en esta tarde espléndida con un cielo diáfano el celeste se pone arriba antes de los 10 Huracán 1 Mandillucero pase por la banda derecha para Valdez allá corre el número 10 la va llevando lo tiene a Martínez que picó el primer palo por atrás Rodrigo ¡Gol! 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 Huracán de Huracán a los 17 a los 17 de la mano de Rodrigo que digo de la cabeza de Rodrigo Zaracho que clavó un frentazo allí sobre el poste derecho nada pudo hacer Rodríguez y rorró Rodrigo Zaracho a los 17 a los 17 decreta el segundo de Huracán para lo que festeje el sabalero el celeste en su casa y al que quiera que le cueste en esta tarde de domingo Huracán 2 Mandillucero vino desde los pies de cuando viene el tercero ¡Gol! 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 Martínez, gol, de Huracán a los 20, a los 20, la presionó, la peleó, por allá fue a buscarla, Benítez, cuando salió Rodríguez la apunteó y sin nadie que pueda impedir apareció Martínez para decretar el tercero. La pelota de Huracán la tiene Martínez, el centro paralelo de Benítez, gol, 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 gol 25 del complemento esto ya no es primavera esto es carnaval nos anticipamos al verano Carita Martínez lo vio venir por el otro sector por arriba se la entregó a mi tocayo Raúl Alejandro Benítez que con cara interna de botín izquierdo la puso entre el arquero Rodríguez y el poste derecho y a los 25 del complemento decíamos festeja festeja Huracán en su casa Huracán 4 Mandillucero